Vamos a continuar con la última ponencia de la mañana. Antes de empezar a presentar a estos chicos, os digo que vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Y para terminar la ponencia quedaros, porque con el número de... Con el número de inscripciones... Bueno, ¿os lo hacemos ahora? Venga, los vamos a dar ahora. El sorteo es una prenda, por un lado, y luego una prenda de huilabí, que son unas puchulas que hay fuera. Entonces, una mano inocente para que luego no se diga. El número 87, que corresponde a... El número 87, y el premio es para... Carmen Aida Moreno Cabrera. Enhorabuena. Enhorabuena, Aida. Y por otro lado, vamos a sortear un masaje, que si me haces el favor, Jesús. Que es el número 6, que corresponde a Verónica Ranzer Vera, ¿vale? Dice que están fuera, luego recogerán el premio, ¿vale? Que es un masaje. Entonces, vale, presentamos a los siguientes ponentes. Tenemos a Jesús Barreda, que viene de Piazza Comunicación. Jesús ha trabajado muchos años de ejecutivo de cuentas en diferentes agencias, pero en los últimos años ha especializado en la moda y en el lifestyle. Por otro lado, tenemos a Javier. Javier... No me acuerdo. Javier Girela. Javier Girela es blogger en La otra arma del zapato, desde 2008, junto a Silvia Lorente. Y, bueno, nos van a hablar de eventos de moda. Entonces, bueno, que terminéis bien la mañana y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, como ha comentado vuestra compañera, yo hace seis años de la moda, empecé trabajando en una agencia en Barcelona, yo, bueno, yo soy catalán, que se llama Conchita Avileya. En esa agencia aprendí lo que era el evento de moda y el ABC de un evento con famosa, que es lo que explicaré ahora. Y ahora trabajo en Piazza Comunicación hace ya cuatro años. Y al ver las necesidades del cliente cara al mundo digital, se creó un departamento de social media, que es estrategia de 60, redes sociales y comunicación online. Entonces, un poquito el índice de mi presentación serán los eventos antes de las redes sociales, la transformación de esos eventos, los prácticos, importancia de las bloggers para las marcas y cuál es el futuro de la comunicación en general, específico la de Internet, la digital. Antes de todo el boom digital, cuando una marca llegaba a Piazza y nos decía mira, quiero hacer un evento de presentación de una colección o de un producto o de una línea de zapatos, de lo que sea. El ABC de un evento era contratar a una famosa que se afina a la marca, ya sea una Paula Echevarría, Sara Carbonero, Alba Carrillo, Ariadna Artiles, quien sea. Que prestar a su imagen, hacer un pequeño evento, no muy caro, solo lo que se ha de pagar es la famosa y un poco de producción. Y este evento, tú te vas luego a tu despacho, escribes sobre el evento y lo envías a los medios. Y lo que querías era que un Ola, un El o las televisiones cubrieran este evento y tener visibilidad en los medios. Con la llegada de las redes sociales, ya estos eventos no. O sea, estos eventos ya no sirven para nada. Son algo muy estático. Lo que se busca es algo más dinámico. Total, que ahora los eventos, por ejemplo, el caso con Blanca Suárez cuando hicimos el evento de Toast, que hasta en el mismo protocolo está el hashtag para crear vitalidad en las redes, igualmente el cliente te sigue pidiendo que salga en un Ola, que en un El y en la tele, eso está claro. Lo que pasa es que ahora también quiere que salga en su comunidad online y en las redes sociales de estos mismos medios. Y por otro lado, lo que tenemos es los eventos ahora, hace unos años, ya se invita a mucha gente, a influencers, a bloggers, y lo que se quiere es que ellos también desde sus perfiles personales hagan eco de la noticia. Entonces, tienes que hacer un evento con experiencia. Es decir, pues que la gente que va invitado se pueda hacer fotos en el fotocall, o que pueda conocer a la famosa, o que mil historias de creatividad de hacerse fotos in situ para sacarlas luego en redes sociales. O sea, ahora lo que busca el cliente es un 360. No busca solo una vez de eventos, sino mucha interacción que el consumidor final, que es el que va a vender, o sea, que va a vender el producto, el que va a comprar, le llegue por otros medios que no sean por la televisión o por los medios convencionales. Ahora os quiero explicar como dos casos prácticos, ¿vale? Que hace poquitos que los hicimos. Uno es G-Bine. G-Bine es una ginebra que es ultra premium, ¿vale? Y está muy posicionada en moda. En moda y en chicas. Es una ginebra que vale como 45 euros la botella. O sea, que es una ginebra cara. Entonces, cuando nos llegó a la agencia, nos dijo, mira, yo lo que quiero es, a través de un evento offline, crear mucho, mucho, mucho ruido en digital. Entonces, claro, no. Estuvimos pensando qué podíamos hacer y, bueno, los objetivos eran también rejuvenecer el consumo de ginebra, porque estaba ya un poco encasillado, posicionarse una marca con mucha presencia digital y asociarse a valores como aquí, atrevido, dinamismo, y, por eso, le saldó un poco de vuelta. Era la Madrid Particul. Entonces, lo que pensamos es que si es una ginebra de moda, tiene que estar allí. Entonces, lo que hicimos fue el patrocinio del Pissing Room. El Pissing Room es cuando acaban los desfiles, el diseñador se va a esa sala, tiene que estar un poco a la prensa, invitados, y se toman un cócter, se les caen a Edibán, y, bueno, se les invita por el desfile, ¿no? Queríamos hacer ruido tanto dentro como fuera, y fuera pensamos. A ver, la marca me dice que tengo que hacer algo con objetos muy visuales. Lo que pensamos es un globo antihistático. fuera de primera se encontraba un globo enorme que se podía subir y podía hacer fotos, subir a Instagram, y tal. Luego, hicimos más tres clases con subidores, no, más tres clases con subidores y a blogger por las redes sociales de Mibá y se invitó a todo el mundo a ir a Maneja. ¿Qué pasa? Para alguien que ya está muy especializado en el mundo de la moda, ir a Maneja, eso puede ser muy aburrido, ¿vale? O sea, no es divertido. Pero la gente que no tiene tanta oficina con la moda es, mira, vas a pasar la tarde y es muy guay ir allí. Entonces, los invitamos a todos a ir a ver el stand de Mibá. Y luego, con blogger lo que hicimos es un cómo preparar tu cóctel perfecto y convocamos a blogger que eran de la propia Madri Fashion Week y allí hicieron ellos los cócteles. Y por último, el mundo blogger está en auge que ahora ya hablaremos. Cogimos a una cara conocida que es Natalia que es de Tenditex e hicimos un vídeo que si queréis poder poner y vamos a ver. La idea era acercar mucho el jean a sus seguidores. Esta chica tiene como un millón de impactos en su blog. Entonces, llevas a un millón de personas muy segmentadas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Un vídeo que está Natalia, que tiene un millón de seguidores, está Fidel, que es el camarero, que también tiene muchísimos seguidores, que es un vídeo que está pensado, era el desfile de David del Fin, es Alex Pepino, que es un fotógrafo en Divinity, o sea, era un vídeo pensado para que luego, cuando se lo envíes a la gente, lo viralice, porque sale. Entonces, los resultados de todas las... Toda la estrategia que hicimos estaba acompañada de impactos en las redes sociales de Divine, en su ventos, fotografías, si vas a maestres, de Fashion Week. Sorteamos entradas, o sea, toda mucha comunicación directa al consumidor para que ellos mismos fueran los que nos dieran contenido en las redes sociales. Y como resultado, fueron más de 400 imágenes en Instagram con el hashtag Divine, solo en el Merced Fashion Week, más de un millón de impactos en los blogs y en las redes sociales, y más de 100 clippings digitales. O sea, se hizo eco tanto prensa como un GQ.com, como muchas webs y blogs sobre la acción. Otro evento importante y muy reciente es Nina Ricci, ¿vale? Nina Ricci es un perfume del grupo Putsch, ¿vale? Putsch es un cliente muy potente y tiene muchos perfumes diferentes. Y nos llegó a la agencia diciendo que había repercusión y presencia online, que no tenía y que estaba iniciándose en Internet, pero que no. No tenía y quería posicionarlo, ¿no? Quería vincular también el perfume a un taller muy joven y dar a conocer el Cobrandi. Bueno, la situación de Nina era un perfume que estaba... Era un Cobrandi y coladuré, que es como que es una baker y una pastelería muy famosa en Francia, ¿vale? La estrategia. Entonces, nosotros pensamos, vale, si queremos llegar a un público joven, que, bueno, nos dijo unos rangos de edad, ¿no? Queremos que tenga mucha presencia online. ¿Qué podemos hacer? Eventos con blogs. Eventos con blogs que estaban divididos en dos eventos muy diferenciados, ¿vale? Por un lado, teníamos un evento con bloggers top, que eran de más de 500.000 visitas, o sea, siempre tendría que ser más de 200.000 visitas al mes. Y luego un evento más amateur, más con bloggers de belleza, con bloggers no tan famosas, pero que también su opinión también cuenta y también son blogs visitados. Luego, por último, envío de productos en Twitter, ¿vale? Lo que queríamos con el evento top era que las niñas bloggers dieran a conocer el producto en sus redes sociales y en su blog de una manera más moda, más bonita, ¿vale? Sin entrar tanto a detalle al producto. Y el blogger amateur lo que queríamos era que explicara las notas del producto, o sea, que explicara un poco más la parte técnica, ¿vale? Entonces se hizo dos eventos diferentes. Por un lado, con las blogs de moda, las top, se hizo una presentación donde ellas, monísimas, como tienen que salir, ¿no? Hacían reposterías y hacían los macacons. Y por otro lado, el evento de amateur fue más un perfumista, fue allí, explicó las notas de aromas, explicó el producto. Resultados de una acción con bloggers. En el momento, más de 200 imágenes en redes sociales de las bloggers, que las subían y al momento tenían 2.000, 3.000 likes, o sea, que están impactando a 3.000 personas. Más de 50 clippings en blog, o sea, todos los blogs invitados lo publicaron. Y aparte, otros blogs, el mundo blog es muy así, también gente que publicó que no estaba, pero así parece que estaba. O sea, que esto ya nos va bien a las agencias. Y más de 7 millones de impacto en los blogs. O sea, que una acción que Nina Richie se chapó porque luego esta gente es la que compra nuestro producto. O sea, el target de las blogueras y de los blogs más amaterios. La importancia de las bloggers, ¿vale? Todo el mundo sabe que las bloggers ahora están de moda. O sea, si tienes un blog y eres buena, estás en todos los eventos, estás trabajando para todas las marcas, ¿vale? Desde una agencia de comunicación, las blogs son muy importantes porque es un medio de comunicación. O sea, ahora ya el cliente no tiene esos presupuestos para pagar a una celebrity y que sea imagen de la marca. O sea, el consumidor también no se siente identificado con esa celebrity. O sea, si tú te estás vendiendo zapatos a Diana Lima, ¿sabes? Como que no te sientes muy identificado con ella. Pero si te venden una prisa de un showroom blog, pues a lo mejor sí. Porque ella tiene su street style, a lo mejor te puede caer bien o no te puede caer bien su estilo. Pero es un escaparate para ti. Después, también hacen de prescriptoras de las marcas. O sea, cuando ella sube sus imágenes en Instagram o en su blog, no penséis que es por casualidad, ¿sabes? Antes, hace muchos años, sí, bueno, hace muchos años, hace años sí que subían sus looks, pero bueno, ahora hay muchas cosas detrás. O sea, se pueden hacer estrategias con bloggers desde una marca de, hay tanto fee, me pueden sacar estos productos, estos no. O sea, se hacen estrategias con ella porque el consumidor final ve esos productos, linka a, que llevo puesto, linka y lleva directamente al site de mi cliente con un comprar directamente y ya compra lo que está anunciando la bloguera. O sea, son, es mucho más rentable que una modelo y el resultado es mucho mayor. O sea, a una marca ya le va bien tener una bloguera. Y por último, crea viralidad y conocimiento de marca. Es decir, si una bloguera lleva una marca que no conocíais, ya es guay. O sea, ya te suena esa marca, ya es como lo lleva una bloguera, ya es algo que es tendencia. O sea, vas a ir a comprar eso o vas a ir a comprar algo parecido a eso porque crees que es tendencia y porque realmente lo será. Pero bueno, lo lleva ella y ya es otra cosa. Y lo que muchas veces nos preguntamos desde la agencia es, vale, las blogueras van a estar en auge. Hay en España 10 que son importantes, no hay más, la verdad. ¿Cuál es el futuro de ellas? O sea, ahora, si hacen de su blog una profesión, ahora será un medio de comunicación más. O sea, ¿cómo tendremos que tratarlo? Se tiene que pagar por ellas porque saquen productos en sus blogs, pero si es un medio de comunicación no se debería pagar. Entonces, está en un momento que no se sabe qué va a pasar porque tanto el futuro, el futuro, el futuro, el futuro es ahora. O sea, lo que está pasando ahora en las redes sociales es ahora. Y dentro a lo mejor de un año cambia, pero no lo sabemos eso. Entonces, yo lo que me hace mucho hincapié es en el concepto de influencers. Ahora, en Estados Unidos, que es como el pionero de todos estos temas de las redes sociales, influencer es una persona que crea opinión en los demás, ¿vale? Entonces, una blogger es un influencer, pero no todas las bloggers son influencers. O una persona que no es conocida puede ser una influencer. Entonces, ahora, hay un caso que el otro día leí que estaba muy bien, era que en Estados Unidos, por ejemplo, en GAP, si tú tienes más de X seguidores en Instagram, para ellos eres un influencer y tienes un tanto por ciento de descuento en sus personas. Total, esto, no sé que vemos cuándo, porque vamos un poco siempre a la cola, pero llegará en algún momento en España. Entonces, ya no podemos hablar del momento blogger, sino del momento influencer. Que desde una agencia o desde una marca tiene que mirar muy bien qué tipo de persona quiere que seas influencer. Pero bueno, en esos hay estudios y hay casos que te dicen cuál es más afín a tu marca. Y por último, el entorno digital en empresas de moda. A ver qué va a pasar con las redes sociales y la moda. Es que no se puede saber. O sea, no se puede saber qué va a pasar en un futuro, porque esto es totalmente cambiante. Entonces, desde mi punto de vista, las redes sociales son muy buenas para la empresa porque te acercan mucho al consumidor, puedes hacer estudios de mercado, o sea, colgando cualquier cosa en Facebook de una marca, de Swarovski, de Tous, de cualquier marca, tú puedes ver los consumidores que quieren. Entonces, puedes hacer los productos más acordes a tu target o puedes cambiar tu estrategia. Entonces, es algo que las redes sociales para las empresas son muy, muy, muy necesarias. ¿Cómo va a evolucionar? No lo sé, no sabemos cómo evolucionará en el tiempo, pero seguro que es positivo y es algo, es una herramienta que las empresas deben aprovechar. Entonces, bueno, ahora os voy a explicar a Javi, que es el blogger, os voy a explicar un poquito también cómo se une marca con acento y comunicación con bloggers. Pues, bueno, no sé si veis, si hay algún problema, levantéis la mano, quiero hacer esto un poco dinámico. Entonces, si tenéis cualquier duda en el momento, os voy a hacer también preguntas, que me las podéis devolver después. Entonces, lo que ha explicado Jesús es la teoría. Os voy a explicar cómo sería la práctica o cómo llegar a que esas colaboraciones con bloggers sean realmente efectivas, porque normalmente tú te puedes acercar a un blogger, pero dices, ahora el blogger va a aceptar estas condiciones, no las va a acercar. Entonces, es un poquito una aproximación a cómo esas acciones publicitarias pueden llegar a buen puerto con un blogger. Entonces, lo primero de todo, tú puedes tener una agencia publicitaria o una empresa y tener tu propio blog, o hacer colaboraciones con bloggers, para crear esa imagen de marca, produce más. Lo primero de todo, el social media lleva tiempo y trabajo. Es algo que está aquí, pasa muy de prisa, pero requiere un trabajo. No surge porque sí. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este trabajo. Primero de todo, tenéis que intervenir aquí. ¿Quién es Kate Moss? Quiero que alzéis la mano, alzéis la mano, como si estáis los a gusto. ¿Quién es Kate Moss? No, no, no. Esta es una imagen. Doble, ¿quién es Kate Moss? ¿Quién es Kate Moss? Son las dos, solo es una, solo derecha, solo izquierda. ¿Qué pensáis rápido lo que os venga la mente? A ver, alzamos manos. Son las dos, levanten la mano. Derecha, esta chica de negro. ¿Quién es Kate Moss? Izquierda. Vale, los que habéis contestado que Kate Moss es la chica de negro. Derecha es la correcta. Porque Kate Moss es una modelo, todos la conocemos. Lo que pasa es que en la izquierda está vendiendo un producto, no es ella, simplemente la han cogido, la han contratado, la han vestido de cierta forma y lo que está vendiendo es la ropa. En cambio, la imagen de la derecha es una campaña que hizo para Topshop. Esto es Oscar de la Renta, esto es Topshop. Es una colección que hizo ella para Topshop según su criterio, su personalidad y demás. Entonces, no nos está vendiendo solo la ropa, nos está vendiendo su imagen, su producto, se está vendiendo ella. Kate Moss es la de la derecha. Un producto, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos con esto? La identidad. Esto es lo más importante al introducirse en el mundo online. Tener una identidad y saber quiénes somos. Es tan grande ese mundo que es fácil perderse. Entonces, si lo tenemos en el mundo offline, lo deberemos también tener en el online, aunque con mucha más rabia. Otra cosa importante. ¿Qué conseguiremos con esto? No son los seguidores. Entonces, la Kate Moss, posiblemente, vestida de Oscar de la Renta, que no es ella, conseguirá muchos seguidores porque les gusta su estilo y demás. ¿Pero qué conseguirá con la de negro? Empatía con los que la leen. Entonces, no está consiguiendo solo seguidores, sino crear una comunidad en que esa comunidad confíe en ella como prescriptora o vendedora, digamos, de un estilo, de una forma de vida. Entonces, primero, vamos a tratar lo que os comentaba el blog. Si tenemos una empresa, muchas lo tienen. Vamos a crear nuestro propio blog. Puntos. Primero de todo, ¿quiénes somos? Tenemos un producto, ¿qué vendemos? ¿Qué tenemos? ¿Bolsos, magdalenas, galletas, lo que sea? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo envolvemos? ¿Qué valores le indicamos? Si nos compramos un bolso de Zara, tiene unos valores. Si nos lo compramos de Dios, tiene los mismos. Pero si lo han fabricado en un mismo sitio. Puede que el bolso salga del mismo sitio. Pero los valores es lo que terminan envolviendo y creando lo último. ¿Cómo lo vendemos? Creando una imagen de magdalena. La gente lleva un Dios, se siente de una forma. Un paro se siente de otra. Incluso lo miramos, demás. Y como objetivos, una vez que nos definimos, los objetivos. Saber lo que se quiere comunicar. Tú puedes tener, por ejemplo, el bolso de Zara. Es barato, rápido, vas a tener la máxima tendencia en un tiempo determinado y se te va a pasar dentro de unos años. Dios, artesanía, lujo, te va a durar toda la vida. Saber lo que quiero comunicar. Crear esa imagen de marca. Transmitiendo. De la forma que queremos transmitir. Con ciertas palabras, ciertos adjetivos. Supongo que habréis dado durante la carrera estrategias de comunicación. Y otra cosa muy importante. Nadie vende nuestro producto mejor que lo que podemos hacer nosotros. Porque es algo nuestro. Yo tengo esto. Yo te puedo legar, pero no lo vas a transmitir como yo. Entonces no hay nadie mejor para comunicarlo que nosotros. Entiende a tu audiencia. ¿A quién quieres vendérselo? Y entenderás el impacto que puede tener. Si yo estoy vendiendo un bolso de mil euros a niñas de quince años. Esas niñas de quince años, por mucho que se lo pidieran a sus padres, no se lo harán. En cambio, si con cierto lenguaje, con ciertas palabras, me dirijo a una persona de clase alta, más de treinta años más, que es posible que se me lo compre. Entonces tenemos que entender a esta audiencia y entenderemos el impacto del mensaje. Que será a través de ventas. Otra forma de comunicarnos. La cara B. Yo no tengo infraestructura para hacer mi propio blog como empresa. Se lo dejo a las bloggers. O me conviene más, como ha explicado Jesús, que una blogger integre en su estilo de vida un cierto producto y se lo comunique a una audiencia, a su audiencia. En ese caso, volvemos a lo mismo. Quienes somos, el punto de partida es el mismo. ¿Qué producto tenemos? ¿Qué valores de los problemas? ¿Y qué marca que baja creamos? Y ahora, el segundo, que es quizás lo más difícil, es elegir a la blogger. No solo basta con coger una blogger con muchos seguidores. Es lo que hablábamos antes. La blogger puede tener muchos seguidores, pero no tener nada de empatía con su público. Entonces no nos sirve de nada porque ese público no va a dar una respuesta. Si cogemos el ejemplo de Nina Ritsi, tú puedes invitar a una blogger con 20.000 seguidores, pero no tiene ningún impacto, ninguna respuesta, en dónde lo puedo comprar. Entonces nadie lo va a comprar. En cambio, si la que tiene 10.000, tiene 5.000 respuestas de dónde se puede comprar, cuándo lo puedo conseguir, es mucho más efectiva. Entonces, ¿quién es nuestro reflejo? Primero, ¿quién se asemeja a nosotros en esa imagen de marca? ¿Quién lo puede comunicar? ¿Quién encarna nuestros valores? ¿Quién lo comunica correctamente? Esto es otra cosa muy importante. Nosotros nos podemos basar en un texto que sea bueno, implicando ciertos adjetivos, ciertas palabras, y hay otra forma de comunicar que es a través de la imagen. Hay muchas marcas que le dan mucha más importancia a la imagen que al texto en sí. Entonces, me interesa, ¿quién lo comunica mejor? O correctamente para mí. Que el producto me interesa que se comunique bien a través del texto, cojo a quien escriba mejor. O a lo mejor me interesa coger a alguien que haga fotos muy buenas. Eso ya dependerá del producto. Otra cosa, ¿para quién escribe? Lo que hablábamos del bolso. Si yo voy a vender un bolso, que ese blog, aunque lo escribe una persona de 15 años, que esté dirigida a una de 30. No tiene nada que ver, ¿verdad? O una de 30 que sirva para los lentes. Y lo que hablábamos de los seguidores. ¿Vale? Ahora vamos allá con los bloggers que parecemos muy difíciles, pero somos personas como el resto. Entonces, si somos una agencia, antes de contactar al blogger, puntos importantes. ¿Qué blog es? Muchas veces se miran los seguidores y te escriben. Querido blogger o querida blogger. Y si lo recibo yo, ya no me estoy inspirando confianza, porque ni siquiera se ha preocupado en saber quién soy o qué escribo sobre lo que escribo. Entonces, ¿qué blog es? ¿Quiénes son los redactores del blog? Yo, por ejemplo, comparto el blog. Somos una chica y yo. Si el día lo vente, yo. ¿Quién lo escribe? ¿Te fijas solo en el último post a ver quién lo ha escrito? O haces un poco más de investigación. Si son uno o dos, hay blogs que lo escriben hasta cinco personas. Entonces, nos tendremos que dirigir a esas cinco. Conocer la línea editorial del blog. Si estamos vendiendo un bolso serio, vamos a coger a alguien que lo trate con humor. O nos interesa más coger a alguien que lo trate como más técnico. Línea editorial. Y ¿quiénes son los involucrados en la creación de contenido? Con esto nos referimos. Pueden ser dos personas quienes escriban el blog. Pero ninguna de las dos es fotógrafa. Entonces, tendremos que tener en cuenta que si después queremos que eso se comunique, proveerles de fotos. O a lo mejor son solo fotógrafos. Proveerles un texto base porque no se les da bien el texto. Y eso es lo de las personas involucradas que es distinto de los redactores. ¿Vale? Una vez hemos hecho nuestro estudio, contactamos al blog. Aquí es donde todo el mundo se pone nervioso. ¿Qué le pongo? Querido blog. Querido lector. Querido nombre. Lo más importante. Nominalizar como queramos. Puede ser. Queridos bloggers. Vale, son dos bloggers. Y ahora, bloggers. Pierdo un segundo en añadir una S. O nombre del blog o si tenemos acceso a ello, nombre a la persona. Con eso ya creamos la empatía. Yo cuando lo recibo, digo, bueno, se ha preocupado. Voy a seguir leyendo. Explicar de forma clara y detallada la acción. Muchas veces, por las frisas de escribir, por lo que contaban en la ponencia anterior, ¿cuánto tiempo tengo para organizar un evento? A lo mejor Jesús cuenta con tres días para conseguir a los bloggers top, montar un evento, un lugar. Entonces, muchas veces por las frisas dice, ¿se va a presentar un nuevo perfume? ¿Quieres venir? Bueno, pero yo voy allí. Quieres que simplemente vaya, que cuando esté allí lo comunique por las redes sociales. Después de las redes sociales quieres un post, no quieres un post. Entonces, los objetivos. ¿Qué se espera del blogger? Quiero que vayas allí. Quiero que vengas a pasar por el bien. Quiero que vengas y que lo comuniques por tus redes sociales. O sea, explica de claro. Oye, yo te invito a esto, pero quiero que hagas esto. Y las contraprestaciones. Igual que habla Jesús, aquí se crea una estrategia. Son un medio de comunicación. Oye, yo te invito al evento. Quiero que vengas, lo aceptas o no. No hay nada para pagar. Quiero que vengas y te regalamos el perfume. Entonces, el blogger ya valora si le interesa mucho. ¿Paso? Negociación con el blogger. Cuando tú comienzas una estrategia con el blogger, es como si fuera un cliente. Al final, el blogger está haciendo un trabajo. El blogger que es profesional. El blogger que va allí, a lo mejor a ver el perfume, y se hace una foto en la puerta, o sea, yo como agencia no me ha servido rápidamente nada. Muy bien, me has puesto el hashtag, no sé qué, pero nadie está viendo el perfume. No estás comunicando nada. Entonces, cuando tú le contratas, es para lo que hablábamos antes, unas contraprestaciones, o comunicarnos lo que se espera de él. En ese momento, son dos partes, tres, cliente, empresa. Surge una negociación. Nota de prensa versus colaboración. Una nota de prensa, tú la mandas, y puedes no tener una respuesta, un impacto. Pueden escribir o no sobre ella. Que les interesa, lo pueden comunicar. En cambio, la colaboración, te aseguras que va a salir. En lo que tú quieras. Redes sociales, blog, o redes sociales, blog. El resultado de la colaboración es un elemento publicitario. Va a ser, con las palabras del blogger, como él lo quiera tratar, pero un public reportaje. ¿Vale? Es una forma de acelerar y asegurarse una publicación. Entonces, tú puedes, en el momento que se establece esta colaboración, es un contrato. Tú puedes poner exigencias por parte de la marca. Quiero que integres las palabras artesanía, perfumisca y lujo. ¿Vale? Quiero que me metas un link. Un link a Nina Ritsi y un link al perfume. ¿Vale? Dos links. ¿Qué no haría? Proporcionar contenido preencho. Esto es lo que nos hacen los bloggers. Muchas veces, para asegurarse que el contenido está bien armado, te dicen, oye, montame este texto. Si tú me has contratado, es porque yo tengo una forma de comunicar que llego a mi público. Si yo meto este chorizo aquí, no me va a servir de nada, porque mi público no me va a creer. Para mí es mala imagen. Porque dicen, ¿le han pagado o le han tragado el perfume y ya tiene que hablar bien? No. Puedes proponer información. Oye, quiero que me metas dos o tres links. Pero un texto ya prehecho no te va a servir para nada, porque se nota que es una acción publicitaria. Eso sí, también. Tienes la opción de, te van a poner lo bueno, porque la experiencia es buena, es una experiencia 360. Y está aquí Jesús delante, pero vamos, siempre te tratan entre algodones. O sea, te recogen, te llegan, te dan la bienvenida. Entonces, la experiencia va a ser positiva, pero, también puedo poner lo negativo. está este perfume, que es muy bonito, no sé qué, pero a mí las otras cítricas no van conmigo. Hago la colaboración, pero soy honesto, que al fin y al cabo, debe ser la esencia de un blog. No porque te regalen el perfume, ya va a ser todo positivo. Experiencia positiva, incluir contenido publicitario en el blog, según el estilo del blogger, para generar empatía a lo que hablábamos. El blogger puede poner lo positivo, obviar lo negativo, o poner lo negativo, pero en ningún momento poner lo que le ha dicho la agencia, porque eso la audiencia lo nota. Igual que la agencia puede exigir, el blogger también puede exigir, oye, yo te hago esto, pero para mí es un trabajo, qué condiciones me pones, cuánto tiempo tengo que estar allí, qué esperas de mí, e incluso, se tiene una tarifa de publicación, tanto por redes sociales, como por blog, tenemos que estar expuestos a todo, tanto que el blogger exija, como que la agencia no te exija. Una vez se llega a un acuerdo, las dos partes están cómodas, vamos a ver cómo se saca rentabilidad, qué formas de sacar rentabilidad hay de esas acciones. Esto es la situación actual de las redes sociales en España. Son datos, lo único que quiero que os creéis es, Facebook está un pelín desactualizado, pero Facebook sigue siendo la principal red social, la más utilizada, aunque en el último trimestre ha caído su nivel de usuarios activos. En cambio, Instagram, que sigue en la posición, es la que más ha crecido, y le va pisando los talones al resto. Instagram ha crecido en el último trimestre, igual que Pinterest, Twitter y Facebook, juntas, con usuarios activos. Lo que nos quiere decir que, ¿cuál es el futuro de los blogs? Lo comentaba antes Jesús, se tiende más a la imagen. En internet ya no nos paramos a leer un texto largo, los textos cada vez son más cortos, artículos con muchos links, texto compacto, lo esencial, ¿qué se tiende? La imagen porque somos vagos por naturaleza, preferimos ver una imagen, con la excusa de una imagen, vale más que mil palabras, y es a lo que tiende, en este caso España, en el mundo está más o menos igual. Y los targets, no es el mismo, no es igual la persona que acude a Facebook, a leer una información, que a Twitter o a Instagram. ¿Vale? Por eso, es importante que si se coge un blog, o se inicia una estrategia publicitaria, con un público objetivo, sepamos, qué redes sociales nos interesa, utilizar más. Facebook es para un target, mucho más mayor, Twitter se ha ampliado el rango, está desde los 18 hasta los 50, donde volvemos mucho más el espectro, e Instagram es la más joven, y por tanto no podemos comunicar de la misma forma, tendremos que utilizar lenguajes diferentes. Redes sociales, servicios comunes, tanto si somos una agencia y utilizamos redes sociales, como si vamos a contratar a un blog, para que utilice sus redes sociales, para comunicar nuestro producto, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Principal, síndrome de la habitación vacía. ¿Esto qué quiere decir? Yo me abro una cuenta de Twitter, o de Instagram, Facebook, la empiezo a actualizar súper motivado, un día hago 10 publicaciones, al día siguiente hago 11, 5, 4, 3, y llega un día que no publico nada. Entonces la gente se desconecta de ti, de vez en cuando veo Twitter o Facebook, y dice, anda, mira la vuelta a poner. Pero no estamos generando, esa necesidad de la gente, de venir a nuestra red social, a ver qué ha puesto hoy, qué imagen ha subido, qué texto ha puesto. Entonces, síndrome de la habitación vacía, esto nunca puede pasar. Duplicación de contenidos en distintas redes sociales, lo que hablábamos. Si yo pongo una foto en Instagram, nuevo perfume de Nina Ricci, vale, tú ves la foto y ya estás. Si eso lo comparto igual en Twitter y Facebook, lo que hago es que solo lean una red social, mija, porque lo que publiquen una va a estar igual en las otras. En cambio, si yo pongo nuevo perfume de Nina Ricci, lo subo a Instagram. En Twitter, cambio el copy y pongo, estoy en la presentación del nuevo perfume de Nina Ricci, sabéis cómo es el texto, que debéis cubrir el frasco, la imagen. Y en Facebook es nueva fragancia de Nina Ricci, como es un público más saludoso, que va a estar más interesado, más distinto a la compra, a la venta a partir del 30 de febrero, del 30 de marzo. 30 de marzo. Esos tres copies diferentes lo que hacen es que una persona, cuando vea un tuit o una imagen, vaya directamente a las otras redes sociales a ver qué información adicional encuentran. Otra cosa, sobre información. Si yo pongo un tuit y seguido veo otro, y otro y otro, digo, qué coño hace persona, la dejo de seguir, porque es que ya es como el típico amigo coñazo que te está contando constantemente que ayer me llegué con una, y qué buena estaba, y me tiras al café y dices, qué buena estaba, y dices, ha pasado el sábado, me la has contado una vez, ya. Falta de calidad en los contenidos. Si yo subo una foto pixelada y el copy compacto de ortografía, no sé qué dice, qué tipo de información me voy a encontrar después de esta persona. ¿Qué puedo confiar? O sea, no estoy viendo nada, ni entendiendo nada. O como una K, luego me corro las vocales, y sabe, o sea, es que no me interesa, dejo de seguir. Excesiva autopromoción. Estoy aquí en el evento, qué bien me lo estoy pasando en el evento, ¿habéis visto qué ropa llevo en el evento? O sea, me voy a hacer una foto en la puerta para que lo veáis por si no lo habéis visto bien. estás comunicando algo, o sea, no necesitamos, igual volvemos al amigo, te he dejado hablar de ti, vamos a hablar de otra cosa. Ya te he visto que estás aquí, que llevas esto, que estás guapísimo, tal, ya. No quiero saber más de ti. Entonces, la autopromoción, tanto en el mundo offline, como en el online, negativo. Y la distribución equitativa del contenido. Vale, estoy súper concienciado con lo de la habitación vacía, tal, venga, voy a poner tweets, pero si los ponemos solo por la mañana, o Instagram solo por la mañana, hay gente que por la tarde se mete y no ve nada de ti, habitación vacía. Entonces, lo que hago es distribuirlo. A ver, yo no pienso una hora un tweet a la siguiente hora otro tweet, no los voy lanzando, pero, de forma relajada. Si estoy en un evento, es normal que voy a poner más tweets seguidos. Pero oye, si acabo de poner uno, y hace un ratito, pongo otro. Una vez, hemos tenido esto en cuenta, primera forma de rentabilizar una acción publicitaria con un blogger, a través de las redes sociales. ¿Cuándo es más positivo, digamos, este tipo de acciones? Cuando es una campaña inmediata, un evento que se hace hoy, las chicas están haciendo macarons, hoy, tal sitio y tal hora. Me interesa esto, porque si yo luego pongo un tweet mañana, las chicas ya no están ahí, ya la gente no le interesa, o incluso si tiene repercusión en el blog, si están haciendo una acción puntual en ese momento que no va a tener una periodista en el tiempo, o va a durar en el tiempo, no me interesa. Por eso es una actividad puntual de rápido impacto. Para ello, hay que preparar a la audiencia cuando coges a las chicas, les dices, oye, anuncia que mañana vas a estar, como es tan puntual y solo unas horas concretas, anuncia el día anterior o por la mañana que vas a estar tarde, que se prepara el trabajo de la audiencia, tal. Y las influencers, es tan puntual y tiene un impacto tan grande que cojo a estas influencers que tienen muchos impactos, les invito a que preparen a la audiencia y después mantengan a su audiencia pendiente de lo que van a hacer. Y esto, por supuesto, o puedes negociar también si es de forma gratuita, si se le va a pagar por tuit, cuántos tuits tiene que poner, ¿vale? Pasamos al tema blog. Si esa acción va a tener una repercusión en el tiempo, por ejemplo, hoy se hace la presentación del perfume y van a hacer macabones y ese perfume va a salir al mercado el 30 de marzo. Nos interesa tener una repercusión en el blog porque va a tener periodicidad en el tiempo, o sea, va a la venta durar. Entonces, optamos por las redes sociales que comuniquen lo que están haciendo en el momento, pero después, si alguien busca en internet, puede llegar a ese blog y sacarme información porque le va a ser un consejo. Es una campaña inmediata con repercusión futura, tiene una rápida respuesta de la audiencia porque por Twitter se generan preguntas cuando va a salir este perfume, oye, ¿cómo estás? es un impacto momentáneo porque la gente por redes sociales ve lo que está haciendo en ese momento, pero queda la presencia online de ese perfume cuando la gente busque Nina Ritsi. Va a tener una referencia en ese blog y de nuevo las influencers. ¿Qué hacen las influencers en los blogs? Tienen un posicionamiento en Google mucho más alto. Entonces, cuando alguien lo busque, van a salir ellas primero que la gente que tenga menos influencia. Otra forma, los banners. Supongo que todos conocéis los banners. Pueden ser banners estáticos que se va a cambiar de la campaña multitaria o los pop-up que son más invasivos y peor respuesta pero para un impacto inmediato. Puede ser una campaña inmediata, por ejemplo, el Louis Vuitton hace todos los años una campaña de viajes y saca una colección de maletas que es durante un tiempo determinado, sobre todo a principios de febrero. Hacen un viral y demás. Entonces, en el banner se lo cambió a la blogger según con la agencia de publicidad que hayan contratado y durante ese tiempo le pongo Louis Vuitton viajes. Campaña inmediata, campaña a largo plazo. El resto del año le tengo puesto Louis Vuitton colección primavera-verano o Louis Vuitton colección de la edición. No es invasiva porque normalmente está posicionada a la derecha del blog. Si pasa un año. Esto es como leemos normalmente a internet. El blog se nos va arriba a la izquierda y en último término a la derecha. ¿Vale? La vista al final llega, pero es mucho menos invasivo. Si tú entras a un espacio y directamente vas a publicar y te metido como cuando estamos viendo la tele. Si estamos viendo publicidad, cambio de canal porque no quiero ver publicidad. Para otras partes. ¿Vale? Por eso está a la derecha pero tiene un impacto continuo porque siempre está ahí. De forma no invasiva pero bueno, está ahí y la vista se te va al final. Entonces es una forma positiva de llegar a audiencias. Y estos son algunos ejemplos. Casi todos son banners en realidad. Aunque lo veamos embajadoras, colaboradores, siempre está el texto a la izquierda y los banners a la derecha. Colaboración a largo plazo. Evitamos los banners un post puntual y son varios posts en el tiempo para recordar, recordar, recordar ese producto, esa acción. Si nosotros tenemos una colección de primavera-verano no queremos solo que hagas un post ahora. No nos interesa porque ¿qué pasa en junio? ¿Qué pasa en junio? Aunque sea una acción publicitaria. Esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que hablábamos antes a la hora de localizar a los bloggers que sean parte de nosotros, que requieren nuestra imagen, nuestros valores. También se requiere por parte del blogger la responsabilidad de escoger aquellas acciones que vayan con él. Luego es como todo. Hay bloggers que aceptan sea lo que sea porque detrás hay un dinero y hay bloggers que dicen mira, esto no va conmigo y rechazan eso. Pero supongo que como en todas las acciones de la vida te ofrezco tanto dinero ¿por qué hagas esto? Oye, esto mis valores no lo permiten. Luego no lo hago. Hay 3.000 euros por medio. Ah, entonces sí lo hago. Me da igual los valores. Depende también del blogger y cómo sean sus valores. En principio se presupone que va a rechazar aquellas campañas que no vayan con él. Estamos en el presupuesto. Y por eso genera la empatía con la audiencia. Crea comunidad tanto en redes sociales como en su blog. Aquí tenemos un ejemplo del blog de la Yodía. Era el lanzamiento de los mocasines clásicos de Gucci. Retomaban un modelo el primero que sacaron y querían acercarlo a un público más joven. Siempre se ha asociado con padres, con gente más mayor. Entonces, este es de marzo o de abril. Sale con los zapatos en su estilo que hace bien blanco muy londinense y tal. Y esto es en navidades que dijo me han gustado tanto que ahora los he elegido en este color y es como mi regalo de navidad, bla, bla, bla. Está dentro del estilo del blog. No chirría. Sería un público más joven, más modernito. Él aceptó, va con él porque normalmente utiliza marcas de un rango medio lujo. Y esto sería una colaboración a largo plazo positiva y que llegó a buen término. Después en las ventas supongo que la marca ha seguido colaborando con él. es que sean efectivas. Son efectivas. Y de nuevo los vales. Este vales va cambiando. Ahora tiene este de americana panel. Va cambiando. Va también muy con su rollo porque supongo que lo habrá aceptado. Y estas son en principio las formas que hay de colaborar con un blog. Redes sociales y blogs y dependiendo de cuál sea el producto que queremos comunicar o la duración de la campaña elegiremos una cosa puntual o a largo plazo. Ya sea con banners o una colaboración con post. Y hasta aquí si tenéis preguntas. Si tenéis alguna pregunta o algo ¿Se dedican más a ello las marcas? ¿Las marcas no incluyen el servicio a la agencia? ¿Se encarga la agencia? No, mira. A lo mejor tengo un cliente que Alpe por ejemplo que quiere buscar a una embajadora blogger. El cliente siempre te dice lo que su sobrina le ha dicho o que él no tiene si no es que está muy puesto en el tema él no tiene ningún tipo de criterio. Es decir yo quiero una lucha o quiero a Pelayo o quiero pero lo que tiene que hacer la agencia es bajarlo y decirle mira, esta niña lo que hará es lo que comentaba Javi. Lo que hará es un post que nos va a costar tanto dinero pero no habrá una continuidad con ella porque a ella no le va a gustar la marca. No somos una marca premium y no va a seguir colaborando con nosotros. Es mucho mejor bajarnos a una chica tipo My Showroom Blog o Tremiteis que son todo pero no son tan elitistas. Entonces tú como agencia lo que tienes que hacer es asesorar al cliente quiénes son las que debes coger para crear tu estrategia con bloggers. ¿Alguna pregunta? Sí. Hay una pregunta ¿Algir Luz Barrera? ¿Cómo pasaste de ser cuentas o trabajar en moda? ¿Me contratas? No, mira yo siempre he estado en moda siempre he trabajado en agencia de comunicación de moda lifestyle belleza siempre tanto en consultoría como en piacha comunicación lo que pasa es tengo todo el background de moda o sea yo organizo eventos de moda todos mis compañeros son ejecutivos de cuentas he sido ejecutivo de cuentas muchos años y cuando se vio el boom digital se creó el departamento y que ahora soy director de estrategia pero vaya que ejecutivo de cuentas y director de estrategia es más o menos lo mismo no hay mucha más diferencia con mis compañeros y que si te contrato pues bueno mira si me envías el currículo y si hay espacio mira nunca se sabe ¿Alguna pregunta más? yo quiero saber Javier si ustedes proben el daño porque como que la palabra bloguero ahora mismo se ha despasado un poco ¿no? yo ahora mismo me hago un blog quiero decir hasta qué punto es un bloguero de moda que hay que hacer para ser un bloguero de moda que tenga nivel y tal porque creo que es una palabra que se ha despasado muchísimo ¿no? ahora mismo se ha despasado la palabra porque todo el mundo los documentos se abre un blog de moda para ir al evento que le agarran cosas y demás por supuesto que hay momentos puntuales en que hay eso detrás pero la esencia principal de un blog nosotros cuando lo abrimos con toda la inocencia y yendo a tiendas porque realmente no está totalmente desarrollado en un bloguero era simplemente para comunicar y éramos un grupillo de frikis que nos juntamos entre nosotros y bueno se fue haciendo como comunidad ¿cuál debería ser la esencia? que se mantuviera esa entonces detrás del blog para que sea así los bloggers que comenta él es gente que se trabaja mucho los contenidos ya sea texto o imagen o sea se ve un trabajo detrás de información de contar más de lo que enseña solo la imagen o que las imágenes que muestra sea más allá de lo que hemos dicho todos entonces la clave de un buen blog bueno primero de todo buen diseño porque todo entra por la lista si alguien se quiere abrir un blog blanco y letra negra por favor y ofrecer contenidos de calidad y que ese ir a eventos ese que te regalen cosas o probar un producto que sea fruto de la curiosidad y no del de amasar todo eso porque las chicas que han llegado hasta ahí son chicas que un día se levantaron o su madre o sus amigas que no le dicen mona porque no nos dicen más lo típico que te aconseja una amiga o tú le pides y nos dice oye dime que me pongo porque tú vas siempre monísima tal son chicas que sugieren así con su ropa real y pese a que está toda esta cosa de que siempre le regalan ropa yo que estoy en contacto es gente que se gasta mucha pasta en ropa porque ellas se lo toman como un trabajo al fin y al cabo es un trabajo entonces hay un producto de calidad reflejado porque detrás hay mucho trabajo por supuesto que ahora mismo está demostrado pero está bien el trabajo de las agencias de decir a sus bloggers y lo que puedan ofrecer un trabajo de calidad de no estado está y lo estará en gente que no está viviendo no podemos hacer nada contra eso ¿en qué momento digamos que el blogger deja de ser patrocinio y pasa a ser colaborador porque básicamente el hecho de que una persona pregunte tu marca y se haga fotos lo es patrocinio entonces ¿por qué se considera una colaboración es para no llamarlo patrocinio directamente o porque se ha desligado completamente en este ámbito que quizás sería más propio de patrocinio a ver colaborador ¿cuántos lo desconocen que tienen una línea de zapatos con su nombre? o sea eso ya no es patrocinio eso ya es que colabora con la marca o sea que va a las oficinas de la marca que diseña un zapato y que le pone su nombre o sea no podemos hablar de patrocinio es una colaboración a largo plazo con la marca entonces sí que hay esa bipolaridad o sea está por un lado el tema de patrocinio que sí que yo a lo mejor muchas veces contacto con chicas de tengo este fee necesito hacer estos posts y es decir que es un patrocinio pero sí que he contactado con otros para ofrecerles eso para ofrecer hacer una línea de bolsos o trabajar con el diseñador de X marca para crear su propia línea entonces ya que son las colaboraciones que hacen con las bloggers y al final lo que hablábamos antes de lo que comentaste de los patrocinios colaboración patrocinio lo que comenta Jesús si a ti te pagan por dar un cierto producto obviamente es un patrocinio pero es un patrocinio no como tenemos normalmente contendido con los medios de comunicación que yo te pago y me lo vas a comunicar con acertivos positivos y demás cuando tú coges a un blogger y lo comentabas es a ella y se informa bien pues que lo que le guste y lo que no siempre teniendo en cuenta que ha aceptado ese patrocinio o esa colaboración porque va con él no es simplemente un hecho de dinero entonces bueno es un patrocinio pero que entra dentro de los valores y de la línea editorial de ese blog pero si si tu pregunta se puede llamar patrocinio si o sea no todos los posts que vemos diariamente tienen por qué implicar un patrocinio después puedes sacar el blogger cosas que simplemente le interesan y le gusta dentro de las casas de las grandes casas de moda que son un poco si me permitís el concepto un poco secta es decir lo hacen todo ellos entre ellos todo muy tradicional no se ha generado en ellos la curiosidad de querer formar a sus propios bloggers y que ellos mismos sean embajadores de marca es decir en lugar de tener que externalizar los bloggers es decir yo tienes a mi empresa y yo te formo para que tú seas mi propio blogger ¿no? ¿se ha planteado esa posibilidad? a ver yo supongo que que lo pueden hacer pero sin que públicamente se sepa que la marca ha formado ese blogger digo porque si una marca lanza el imagínate el Chigabana pone su página web venta online catata colecciones bloggers y ahí tiene dos o tres bloggers si tú accedes a esos blogs se presupone que siempre van a hablar de la cosa positiva de la marca o van a obviar esas cosas negativas sino que no hablen de las cosas negativas simplemente las obvian en cambio si tú coges una colaboración con un blogger te expone que te pongan estas cosas positivas porque la experiencia 360 es positiva siempre siempre porque se preocupa de que así sea pero te puedes exponer a a mi el perfume personalmente no me gusta he ido yo lo comunico es tal 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 tiene estas notas o hicimos macabones me salieron peor bla 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 lo que sea y al final tener oye esto es lo que me sale tal día cuesta tanto pero para mí en esta ocasión este en concreto no me ha gustado mucho después de la experiencia entonces creo que esa es la principal diferencia el blogger externo te da una opinión digamos subjetiva del producto sin ningún tipo de influencia aunque siempre pesa más la balanza positiva con lo que te comento de la experiencia pero tiene también su parte negativa en cambio resorna por una sola marca nunca te van a dar el punto el contrapunto negativo y si se hace público otras marcas ya no te van a llamar si tú eres un blogger de Dior ya no te va a llamar otra marca entonces no sé hasta qué punto a ti te valía estar en Dior o no estar en Dior otra public pregunta ¿qué opináis de la política que ha pasado con el blog de Paula Echeverría? Paula yo creo que ha hecho muy mal a la hora de comunicar lo ha hecho muy mal pero bueno que no bloguera se copia de otras blogueras o sea las sabes o sea las camisetas oversides todas las blogueras las vestuos también oversides en falda de neopreno todas las blogueras no llevan neopreno o sea es un poco pique contra ella por ser quien es pero es totalmente lícito que se copie de otras bloggers ya sean internacionales nacionales porque las propias bloggers lo hacen ¿no? ¿pensas de eso? sí al fin y al cabo los blogs de las celebrities tienen su público porque no venden solo su estilo sino lo que hay detrás de su vida cómo se desenvuelven cómo su trabajo y demás entonces como una parte que yo sí que estoy de acuerdo con Paula Echeverría ella no es bloguera de moda ella simplemente bueno pues es una chica mona tal a la gente le gusta pues lo hablábamos antes la chica amiga a la que le pides consejos y se termina haciendo un blog pues esta chica tiene tirón mediático es una chica mona pues le ponen un blog pero ella tendrá que sacar recursos de algún sitio entonces igual que todas pues como todos hacemos somos algo en la publicidad o veo a Jesús que me gusta como va a él y mañana me lo pongo yo o sea es una cosa natural que todos hacemos la polémica me parece que se le da más bombo de que realmente de la importancia que tiene por ser quienes pero o sea es que es algo natural es que todos lo hacemos en nuestro día a día es que me parece absurdo es que significa que influye significativamente la función de un blogger para que a los que demora realmente o esto es porque antes me ponía que no como estáis o no a ver si que influye o sea para ya los hechos me revito nosotros cuando contratamos a una blogger y en su después de las fotografías ¿no? pone los links donde va realmente y no es mentira o sea que clientes me han dicho que han roto stock o sea que las chicas clican van a la tienda online y lo compran zapatos y gafas de sol o sea se rompe stock entonces no es que no lo pongan de moda porque ya está de moda ellas lo que cuando sale la tendencia cuando lo publican ellas hay un periodo muy pequeño que tú a lo mejor como consumidor no lo sabes y crees que ellas están marcando la tendencia pero esa tendencia ya existe o sea pero es tan cortito el periodo de tiempo entre que salen que lo publican ellas que tú piensas que eso es que ella marca la tendencia no es así o sea ya las grandes firmas son las que marcan esas tendencias y ella lo único que hace es ser un maniquí de esas tendencias yo lo que quiero también es hay mucho material o sea por ejemplo yo trabajo además en medios de moda en club gracia y lo que tenemos son libros específicos que se va a llevar ya en verano de 2015 e invierno de 2016 son expertos en tendencias que no te lo aseguran pero hacen una proyección de lo que va a venir entonces quieras o no tú tienes acceso a cierto material del que ya te preocupas tú de entrar o no entrar entonces estas bloggers que están en contacto con moda porque su trabajo se preocupan de investigar el impacto que tienen es mucho mayor o el número de impacto es mucho mayor que el que tenga una persona de la pie que bueno se viste todos los días intenta es mona pero no está dedicada a ese proceso a eso entonces las bloggers no es que ellas traigan la tendencia porque dicen venga tengo que llevar la tendencia sino que por el nivel de impactos que tienen ellas ya llevan viendo durante mucho tiempo eso entonces están acostumbradas se lo ponen y al público les puede ayudar por ejemplo las bloggers ya llevan desde enero o así poniéndose ropa que nosotros estaremos acostumbrados a ver este vegano por ejemplo un ejemplo es la las camisetas de las chicas cortas por aquí estas camisetas vienen no de este inverno pasado sino del anterior entonces estas bloggers están tan impactadas que desde el verano pasado ya se lo están poniendo ¿cuándo va a venir realmente la tendencia? este verano ¿cuándo lo podrás comprar en jara? el verano entonces son esas chicas que se preocupan no es que se preocupen de ir a la tendencia de decir es que lo tengo que hacer sino que le tiene de forma natural entonces a ellas se los ves primero por eso por el número de impactos es una cosa natural entonces por eso a lo mejor si se dice que crean tendencia pero son porque son las primeras realmente en eso que tú ves en la publicidad viene en esa facilidad para adaptarlo a la calle que bueno me pongo una camiseta por aquí pero no me pongo un super short lo adapto a una forma más calmada y demás entonces por eso se las consigue a lo mejor tendencia ya la última pregunta antes había dicho que por eso te podían pagar para un evento por un tuit o un posto ¿cómo puede valgar pues desde una agencia o un tuit o un tuit ¿cuánto cuesta un posto un tuit o una foto de un tuit o una foto de un tuit o un tuit o un tuit o un tuit es que trabaja con cantar media o que te valora los clipings y tal tanto offline pero claro a nivel online es muy complicado entonces tú subjetivamente tienes que pensar cuánto impacta por los seguidores que tiene o por la calidad de las imágenes o por los slides que hay que buscar elementos cuantitativos para decir cuánto puede costar esa publicación que una logripe para que diga que está en el evento de Nina Ricci y que haga una foto de perfume pues si tiene 10.000 likes esa foto has impactado a 10.000 personas más las que tú quieres las que habrán hecho scroll y no lo han visto o sea que no han dado clip pero sí que lo han visto es un poco subjetivo porque aún no hay empresas que valoren eso digital es siempre la lucha que tenemos agente y cliente que no sabes cuánto valorar gasto entonces a lo mejor valoras algo por muy poco o por mucho entonces como que no sabes exactamente cuantificarlo en dinero pero bueno te haces una idea que tienes tus baremos y ya que muchas veces lo que hacen las agencias muy bien desde mi punto de vista es que si contrataran a varios blogs para cierta acción nos dará cada uno un link trackeado para medir las visitas que lleva la página por ejemplo la página del perfume de Nina Ricci cuántas visitas vienen de cada blog entonces tú mides qué blog me trae más visitas puede que al final se transforme en una venta o no pero si ese blog tiene empatía con el público y entra desde unos 10.000 y desde otros 5.000 se presupone que el de 10.000 va a generar más ventas y luego otra cosa se tiene que ver que a por ejemplo las bloggers si una niña a todas se las manda a la misma falda y hay una que viene o por ejemplo esta semana me lo publica una y la semana que viene me lo publica otra si la primera me rompe esto y la segunda no lo rompe será que la primera ha dado mejor resultado para próximas acciones se va haciendo un ensayo error y vas haciendo tu propio clipping de quién puede tener mayor repercusión pero es que está esto de tan nuevo que realmente no hay nada que ver igual que sabes que en bodeson o en cualquier medio 17.000 euros una página entera si sale tu clipping ahí pues en online no se sabe o sea se tiene que mirar los impactos pero también los impactos tampoco los ves o sea porque tú le puedes o sea a un blogger le puedes pedir las visitas no son públicas el traster ni que dar entonces como aún todo muy complicado a la hora de hacer el clipping para el cliente pero bueno vale chicos vale aprovecho para deciros que participéis en el UMAC vamos a hacer un sorteo entre los que respondan más preguntas en toda la semana y bueno que muchas gracias por venir a todos y os esperamos mañana te quiero aplausos Gracias.